No sé editar Oh, la bestia, güey, qué mensaje What the fuck he hizo? No, nos tumbaron, hermano Y ya los dos valimos Güey, eso me pasa por humilde y no tumbar, güey Siempre hay alguien menos humilde que tú que tumbas, loco No, 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 no Hay que también este dato subir al infinito y más allá Y yo también, güey Bueno, se nos pasa por pelotudos a los dos, loco Pero hay que recordar, hay que Moraleja, chat, siempre va a haber una rata asquerosa, güey Querendo tumbar, chat